Me llamo Leicha y soy una mamá de Morovis. Usualmente hago mis compras en Econo, pero por las últimas cuatro semanas he hecho mi compra en Walmart para ver si podría ahorrar. Tengo dos hijos, vivo con mi esposo. Para mi familia y para mí, ahorrar significa mucho ya que hay unos gastos médicos imprevistos. Viendo las ofertas de los competidores, me sorprendió ver lo mucho que puedo ahorrar en Walmart. Al sumar los recibos de las últimas cuatro semanas, no puedo creer que ahorré más de $62 en Walmart. Walmart es mi nueva opción para hacer compra. Seguro que volveré a Walmart. ¡Gracias!